Música 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 ¡Vamos listos viejos! ¡Vamos listos viejos! ¡No se meta la gente, no se meta! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, sí, sí Muy orgulloso Walter Dale De ganar un día como ahí En esta fecha Dale No pudimos, como dije, ganar con el Flechita Pero bueno Pero igual Que alegría, ¿no? Fue una alegría inmensa, una alegría inmensa, Walter Sí Ahí estamos ¿Cómo la viste? ¿La viste bien? Mirá, muy nervioso porque corrimos la primera Sí El Jockey pierde el estribo en la suelta Sí Corrió sin estribo Sí Y ya arrancamos mal, ¿no es cierto? Sí Y ahora, bueno, corrimos la segunda Gracias a Dios La llevo a alargar un poquito de costado Pero se acomodó, repicó y se nos dio el triunfo Gracias a Dios Bueno, mucha gente es viéndonos en Facebook Así que me imagino que ganar en este evento tan particular Es algo muy especial, ¿no? No, esto no tiene palabra todo Urrero sueña con correr un fin de semana a una Challenger Por más que sea un viernes, pero un fin de semana a una Challenger Y hoy, gracias al Dios que nos ilumina arriba Al equipo de trabajo que tengo A mi familia, a mi esposa, a mi hija Sí Un saludo a mi hermano También quiero mandarme corto por ahí porque está cumpliendo año hoy A mi madre, a mi padre que está en el cielo Que sabe que siempre lo dedico al del triunfo Una alegría inmensa, Walter, no tengo palabras Felicitaciones, que lo disfrute, Marcelo Gracias, Walter, gracias a vos y a tu equipo